Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En una nueva oportunidad, las autoridades de salud no reportaron fallecimientos por COVID-19 al corte de este lunes 29 de marzo en la ciudad. Ocho personas más lograron vencer el virus, llegando a la tasa de recuperados a un 96%. Cinco fueron los nuevos casos de contagios registrados en dos mujeres y tres hombres. 123 son los casos de COVID-19 activos en Barranca Bermeja, 87 de ellos se recuperan en sus casas, 23 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y se han registrado 457 muertes por cuenta de este virus en la ciudad. Continúa la lucha contra el virus en Barranca Bermeja, por eso el llamado de las autoridades en esta época de Semana Santa es no bajar la guardia, ya que el riesgo sigue vigente.